Karina ¡En dónde va yo! 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 ¿Cómo se hace a ver ahorita? ¡En dónde va yo! En dónde va yo una niña, ni se arroga ¿Eh? ¿Ya hay que ver un día? ¿Qué es en dónde va yo? Tú una niña, ¡dó rijaja! ¡Dóis, puey, no! ¡Dóis, puey, no! ¡Dóis, puey! ¡Abollete! ¿Tiene el diáforo? ¿Tiene el diáforo? ¿Cómo ni leen y se diga el diáforo? ¡Michu! 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 Me, ¡Michu!